¿Puede explicar la importancia de la caoba para su comunidad? Este árbol ha representado el símbolo económico, tanto elegido como para la comunidad, a raíz de su disminución ahorita en algunas partes se tomó la decisión de que se reforeste mucho con esta especie, así como ahorita podemos extraer semillas de esta pues nuevamente ingresar al bosque, eso que ya le cosechamos. Este tipo de árboles y de este tamaño ya no hay en toda la península de Yucatán. Son árboles de más de 300 años, cuando tú llegas al árbol y de acuerdo a tus criterios técnicos vas a determinar si lo vas a cortar o no. Si lo dejas para un aprovechamiento de germoplasma o de semilla, se le pone este simbolito, una S, entonces de semillero que significa. Entonces, cuando entre la brigada de cortadores, al ver este símbolo saben que bueno, no lo pueden derribar. Aquí estamos en el vivero Gidal. Este vivero Gidal tiene una capacidad para, en estos momentos, para más de 100 mil plantas. Para nuestra zona o para nuestro ejido necesitamos plantar o sembrar o producir 50 mil plantas. Bueno, estas plantas están destinadas para las áreas de corta. En este caso, esta área que se está aprovechando 2015 se va a plantar con estas plantitas. I hope to see Nobek continue to share their knowledge with other ejidos. They do have a lot of knowledge to share. I also hope that they can reach a level of industrialization that they feel is adequate for producing the wood. And I hope that more people recognize the variety of tropical hardwoods that are available from these forests, not just mahogany, although it is beautiful. There are many other species that can be sourced from these forests sustainably. At the beginning, the goal of the first founders or people of here, was to stay in the same way as it is, so that the future generations could have a vision of how this forest was when they arrived. And the future generations would leave for those, if you really thank Kerou ciograms that they can extract the internet together and share it. And here are the notifications forånare Where not can you adapt to the surface? phyriariariariariariariariariariariariariariariaίνes? Gracias.